¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, esta nueva guía va a ser un poco cortita, pero es algo que me están preguntando frecuentemente. Me han preguntado muchas veces, ¿qué placa de video me conviene para jugar CSGO con buenos FPS? Lo que tienen que saber ustedes es que este juego necesita 300 FPS clavados siempre, como en el caso del 1.6 que necesitamos 100. Acá con tener más de 150 estamos súper tranquilos, así que no hay ningún drama en tener 150, 170 y que varíen mucho. Es normal que no sean estables, que no se mantengan en un solo punto. Entonces, como cambié la placa de video no es ninguna pavada, sinceramente, porque depende de muchos factores. Depende de nuestro procesador, depende de nuestra fuente, depende de nuestra modder. Lo básico que tenemos que saber nosotros, y lo vamos a hacer con este programa que se llama CPU-Z, lo pueden descargar. Simplemente se lo bajan. Es para ver qué procesador tenemos, qué modder tenemos, etc. En mi caso yo tengo una Gigabyte M68MT-S2P. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar en Google. Ahí ponen el nombre de su mainboard, la marca obviamente, todo eso. Y al lado de la placa de video que están buscando. Para saber si incompatible. Generalmente es compatible porque son todos S2P. Y con que sea eso ya funciona. Y tiene que tener X16 en LinkWid. Así que buscan eso. Y si tiene eso ya anda. Tiene que ser obviamente PCI Express. Que tenga que tener esa entrada para que sea compatible con la modder. Es lo básico que tiene que ser. No tiene que ser nada más que qué es. Y con el tema de la CPU, que sería el procesador. Es muy complicado saber esto. Porque si tenemos un CPU bastante viejo. Lo que podría ocurrir es que si compramos una placa video. Nos haga el famoso cuello de botella. ¿Qué es esto? El cuello de botella sería cuando por ejemplo. La placa video no es usada al 100%. O sea, no se aprovecha el rendimiento total de la placa. Porque el procesador no lo banca. Eso sería una forma de decirlo. Obviamente hay formas más técnicas de decirlo. Pero prácticamente eso. ¿Qué se tiene que explicar? Que su procesador sea socket AM3. Y que no sea muy viejo. Fíjense si son series de AMD PENOM. O Intel i3, i5, i7 son bastante poderosos. O los PENOM, o los FX, o los APU también son buenos. Son procesadores bastante nuevos. Si tienen ahí ya los típicos procesadores Intel Celeron de graña del P2. Ahí está complicado que cambie de placa video. Voy a pasar a decir placas de video recomendadas para jugar en cierta calidad gráfica. Y en cierta resolución. No tengo nada anotado. Simplemente voy a entrar a Mercado Libre y poner las que me acuerde. Empezamos con las... Si van a jugar en gráficos bajos. Y o sea, no tienen un monitor de pocas pulgadas y resolución baja. Pongámosle que tenemos un monitor de resolución 1280x720. Estaría copado que se compren una R7 240. Esta placa es de AMD. La pueden encontrar de diferentes ensambladores como es XFX, JAPIR, MSI también tiene su versión. Acá generalmente se consigue la JAPIR. Así que esa placa es muy buena para jugar en resoluciones bajas y con gráficos medios. O sea, si tienen... Recuerden, la resolución del monitor suyo es muy importante. No es juego. Si tienen un monitor que tiene resolución baja, se compran una de estas. Si tienen un monitor con un poco más de resolución, como por ejemplo 1366x768 o 1280x1024, se pueden ir por una R7 250 que está baratísima. Está de 1200 a 1300 pesos. La R7 240 está entre 1000 y 1100. La R7 250 es buenísima por esas resoluciones y con gráficos en alto o en medio también. Eso igual los gráficos depende de ustedes si quieren ver un juego bien, etc. En cambio, si ahora pasamos exageradamente de 1366 a 1920x1080 que sería resolución Full HD, podríamos irnos por esta plaqueta de video que se llama HD7770. Si también es 770. La pueden encontrar de diferentes ensambladores. Es una placa muy, pero muy, pero muy buena para juegos como CSGO y Dota. Conozco mucha gente que, por ejemplo, pone el CSGO Full Gráficos y Full Resolución y le tira aproximadamente más de 150 FPS, que es un buen número para esa resolución y esos gráficos. En cambio, imagínense si le ponen, tienen esa placa con gráficos al mínimo y resolución baja, les va a tirar muchísimos FPS. Es una muy buena placa y sale, la pueden conseguir desde 1600 pesos hasta 2000. Es muy barata, así que eso sería así. Ya nos vamos un poquito más para arriba. Se pueden ir por una GTX 650Ti o equivalente 750Ti, está mejor creo. Sí, GTX 750Ti. Es una placa de la última generación que tiene muy poco consumo de fuente. Consume, creo que 60 watts, no más. Y es muy barata y tiene mucho más potencial que la anterior 650Ti. O sea que si quieren un poquito más de FPS y capaz una placa para jugar otro tipo de juego, como Battlefield 4, puede irse por esta GTX 750Ti. Ahora, es muy importante que tengan una fuente que no sea genérica, que tenga watts reales. Ya sea, no sé, Thermaltake, Sonic, Topower, etc. Antec, lo que sea, la marca que sea, pero que sean reales los watts. Capaz que ustedes tienen una fuente de 600 watts, pero no son reales. O sea que reales debe tener 300, por ejemplo. Lo más conveniente es, obviamente, comprar alguna confianza. ¿Cómo sabemos todo esto? ¿Qué fuente vamos a ponerle? Les voy a dejar, como siempre, un grupo en la descripción de Taringa. Ustedes entran, se registran. Recuerden bajar el CPU-Z, que es totalmente gratis. Ahí ponen todas las especificaciones que aparecen en ese programa. Y ellos les van a decir. Por ejemplo, les preguntan. Quiero poner esta placa, tengo esta PC. Tengo que cambiar la fuente, tengo que cambiar el procesador, tengo que cambiar la mother. Y ellos les van a jugar. Obviamente, yo no les puedo jugar porque no tengo tanta experiencia en comprar hardware. O sea que compré pocas cosas y no les puedo recomendar algo sin haber usado. En cambio, hay mucha gente que sabe mucho, entonces van, ponen entre corchetes consulta y ponen. ¿Qué fuente para esta placa de video, por ejemplo? Y ahí va a ver gente que la va a responder. Esto simplemente es algo parecido a lo que hicimos en el video de armar la PC Gamer. Pero bueno, era más para hacerse... Recuerden. R7240 para resoluciones un poco bajas. R7250 para resoluciones un poquito más altas. HD7770 para resoluciones 1080. Y GTX 750 Ti para resoluciones 1080 más gráficos. Y además tener un poquito más de... Tener un poquito más de margen para jugar otro tipo de juegos que no sean CSGO o Dota 2. Si tienen menos de mil pesos, les recomiendo guardar plata. No se compren mucho. Veo mucha gente que dice, uh, me quiero cambiar placa de video rápido. Y veo mucha gente que se compra, por ejemplo, la GT 610, que es una placa malísima, que se tira 40 FPS. O que se compra placas, por ejemplo, viejas. Eso es lo que no tienen que hacer. No se tienen que comprar placas viejas. Se tienen que comprar placas de última generación que son de gama baja. Porque si no en la última generación no van a salir más caras. Hay gente que se compra las HD 6570, que ya son viejísimas. Son buenas placas, sí, pero ya son viejas. El cambio, si nos jugamos más por la tecnología nueva, vamos a tener mejor rendimiento, obviamente, ¿no? Entonces, guarden su plata, váyanse por las gamas GTX de NVIDIA o se van por la gama R7 de ATI. Perdón, de AMD. Y si se quieren ir por ATI, pueden irse por la 7770. La 7750 no es muy buena. Sería un equivalente de la R7250. Así que, bueno, eso, prácticamente. Si quieren comprarse una R7 equivalente a la 7770, pueden ir por la R7 260X. Esa es un poquito mejor que la de ATI. Y es bastante parecida en rendimiento a lo que es la GTX 750T. Demasiados números, ¿no? Prácticamente eso. Ya después, si quieren comprar una placa más grosa todavía para jugar otros juegos en 1080, es otra cosa. Así que, bueno, se pueden juntar ahí mil para la placa y juntan otros mil para si tienen que hacer algún cambio de fuente, por ejemplo. Si tienen que hacer algún cambio de procesador, de mod, no creo. Generalmente los modos son muy compatibles. Recuerden que no se pueden cambiar placas de video ni componentes en notebooks, en computadoras All-in-One. Por ejemplo, me preguntan, si tengo una lingua, ¿puedo cambiar la placa de video? No, no se puede. Simplemente en PCs de ensambladas, o sea, las que tenemos normalmente en casa. Creo que nada más, yo me extendí bastante a lo que quería decir. Nada más. Eso era el tutorial. Los FPS que van a tener, recuerden que no es necesario tener 300, con más de 100 está perfecto. Eso es lo suficiente para jugar juegos como Dota 2 y CSGO. Así que, bueno, nada más, nos vemos hasta la próxima guía. Este miércoles van a estar subiendo guías de Dota 2. Espero que la vean. Y el viernes seguramente vamos a subir un matchmaking. Voy a subir, voy a jugar un solo matchmaking. Y lo voy a subir. A ver cómo me da y de paso comento la partida. Nada más gente, nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. También si no es mucha molestia, dejar un like y compartir. Comenta abajo de qué querés que sea la próxima guía. Chau. Chau.